La naturaleza búdica, segunda parte Ahora estudiamos la naturaleza búdica más a fondo. Es posible decir que la naturaleza búdica es otro nombre del instinto humano. Hace aproximadamente tres años, al dar una conferencia en una universidad americana, alguien me preguntó ¿Acaso el budismo niega el deseo humano? Respondí que el budismo no niega el deseo humano, pero sí enseña la manera correcta de canalizar todos los deseos. Insistente, mi interlocutor me preguntó si el budismo no era como el estoicismo. Me di cuenta que en Occidente esta idea superficial acerca del budismo es bastante común. Por lo tanto, explicaré el instinto humano desde la perspectiva budista. Todas las cosas vivientes tienden naturalmente hacia la conservación de la vida. En los seres humanos esta tendencia puede considerarse como el instinto de conservar la vida y se puede decir que a partir de ese instinto se deriva todo lo que llamamos el deseo humano. Los dos deseos más fuertes son el deseo de comer y el deseo sexual. Ambos son el resultado del instinto de conservación. Al enfermarnos, perdemos temporalmente nuestro apetito e incluso a veces no deseamos comer. Pero el impulso de vivir no desaparece. En realidad, de acuerdo con el instinto de conservación, el deseo de comer es controlado por la condición del organismo. El deseo sexual es fuerte cuando uno es joven y se tiene mucha energía. Queremos transmitir nuestro instinto de conservación a la generación siguiente a fin de perpetuar la vida. Naturalmente, el deseo sexual desaparece cuando enfermamos de gravedad y disminuye cuando envejecemos. Pero el instinto de conservar la vida siempre permanece. En ocasiones, el apego se debilita. Pero el deseo de vivir todo el tiempo posible sigue igual durante toda la vida. Puede suceder que un anciano diga a un joven Ya soy muy viejo, no me importa morir. Eso es tan solo un gesto y no su verdadero sentimiento. Si tú haces eco a sus palabras y le dices Adelante, muérete Seguramente lo ofenderás. Yo cuento con 80 años de edad Pero no quiero morirme, sino que quiero vivir el mayor tiempo posible Y trabajar lo más que pueda. Alguna gente preguntará Entonces, ¿por qué hay tantos suicidios? Una persona se suicida no solo porque quiere morir. Si lo hace, por ese motivo, sin duda está desquiciado. Quien no está desquiciado, pero se quita la vida, es alguien que no puede vivir como quisiera vivir. Un suicidio así es una expresión de resistencia y es otra forma del instinto del que hablo. Por ejemplo, cuando uno se enferma y sufre mucho dolor puede pensar que es mejor morir y tal vez dirá Déjenme morir. Si pudiera liberarse de su dolor, sintiendo nuevamente alegría y paz, con certeza diría Qué bueno que no me morí. Ahora quiero vivir todo el tiempo que pueda. Aún así, puede haber quien pregunte por qué hay tantos suicidios en los países escandinavos Particularmente en Noruega y Suecia Donde la seguridad social está muy establecida Y los ancianos pasan sus días cómodamente jubilados en asilos De nuevo, nos encontramos con el mismo instinto en otra forma Estas personas sienten que no vale la pena seguir viviendo porque no encuentran significado en la vida Por lo que el suicidio es una rebelión contra una existencia insípida y tediosa El instinto humano de conservar la vida infunde en el hombre no sólo el deseo de prolongar su vida Sino también el deseo de enriquecerla lo más posible Por eso, éste a veces busca la fama, la fortuna, el poder, la destreza intelectual O bien su deseo de expansión puede expresarse como la búsqueda de la alegría La apreciación del arte La invención de cosas nuevas La adherencia a la moralidad La creencia en la religión O hasta la práctica real de la religión Nuestro impulso es buscar la vida interminable y la expansión sin fin El budismo enseña la forma de satisfacer este impulso El budismo puede parecer semejante al estoicismo por tener también preceptos estrictos El más importante es no matar Este precepto sobre no matar aparece en la tradición Mahayana Por ejemplo, en los 10 Siksapta para monjes Y en los 5 preceptos para legos Si no me equivoco, uno de los 10 mandamientos de Moisés es No matarás Si Moisés quería decir que uno no debe matar ni a un hereje, ni a un enemigo, ni a un insecto Eso es exactamente lo mismo que el precepto budista Uno no debe matar ninguna cosa viviente Si todos los seres humanos siguieran este precepto, no habría guerras El budismo enseña a buscar la paz Durante toda la historia del budismo, los budistas no han propiciado guerras religiosas Si un budista enfrenta la situación de matar o ser matado, será matado Gandhi, si bien no fue budista, se vio muy influido por la tradición india de no matar Y facilitó la independencia de su país por medio de la resistencia no violenta Los sacerdotes budistas en Vietnam del sur se prendían fuego a fin de proteger el budismo Ambos son buenos ejemplos del precepto de no matar Desde luego, suicidarse es contrario al precepto budista Los sacerdotes budistas se prendieron fuego ya que, dadas las circunstancias Ese era el único medio a su alcance para poder protestar contra la opresión del pueblo Y salvar muchas vidas Sabían que era un acto pecaminoso, pero daban sus vidas por el bien de los demás Desde el punto de vista budista, todo tiene vida Es decir, todo lo que existe no es otra cosa más que la vida Y llamamos a esa vida naturaleza búdica Por eso, se dice que todas las existencias son naturaleza búdica misma En fin, mencionaré tres aspectos de la naturaleza búdica En japonés, son llamados Shoinbushu Ryoinbushu y Eninbushu Shoinbushu es la naturaleza búdica misma La realidad esencial de la que he hablado hasta ahora Y significa literalmente, causa fundamental Afortunadamente, contamos con la capacidad de vivenciar este Shoinbushu Y esta capacidad se llama Ryoinbushu Ryo quiere decir darnos cuenta Aunque tenemos tanto Shoinbushu como Ryoinbushu Para poder llevar a cabo tal potencial Es necesario que se dé alguna causa Alguna condición Pues nada sucede accidentalmente Por ejemplo, llegar a conocer el maestro adecuado Y recibir la orientación más apropiada es una causa buena Este se llama Eninbushu Y por fortuna también la tenemos Enin significa causa cooperante Y al decir Enin, generalmente pensamos en algo exterior a nosotros Pero después de todo, el yo y los otros no son dos entidades separadas Si algo existe fuera de nosotros con toda seguridad Existe también dentro de nosotros Estos tres aspectos de la naturaleza búdica Son tesoros pertenecientes a los seres humanos Que hacen posible la vida del despertar Si ya sabemos con certeza que es difícil nacer como ser humano No hay que perder la actual oportunidad que tenemos Para cultivar la aspiración y determinación correctas De despertar a esta maravillosa naturaleza búdica Esto es lo importante Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.